La señora Lucía de León. Gracias, señora Presidente. Quiero solicitar apoyo en nombre del personal administrativo que elabora en los diferentes centros educativos públicos para el cual ellos confían en nosotros de que defendemos sus derechos laborales. Solicitar que se lea la pieza, la dispensa de trámite para aprobar este recomendable a la señora Ministra de Educación y Ministro de Hacienda porque esos fondos los tiene el Ministerio de Educación y es quien retrasa la transferencia de ese bono de funcionamiento y por eso es que los consejos directivos escolares tienen una incertidumbre a más de 3.000 empleados. Gracias.